Este es el cigüeñal, ahí tenemos la bielita y ahí tenemos el pistóncito, ahí tenemos el pistón con la biela y el cigüeñal, ahí está funcionando, o sea que todo este cuerpo de compresor, todo este cuerpo de compresor se encuentra acá adentro, acá tenemos la campana inferior, la campana superior, iría el relay y el protector térmico, por ejemplo, este es un protector térmico, ahí iría el protector térmico y el relay, en este caso específico, es amperométrico, porque tiene bobina.